En este video les voy a explicar brevemente cómo funciona el sistema bancario, Brattans. También vamos a hablar acerca de Bitcoin, que qué está haciendo, está retocando el soporte diario. Vamos a empezar con el sistema bancario. Tenemos aquí que un banco tiene 100 dólares dentro, es un banco típico, utiliza 85 dólares, el 85% de su capital para prestar, prestar a personas, prestar también a empresas. Utiliza el 5 dólares, 5% para comprar bonos, para comprar taxuris, y el 10% lo mantiene, 10 dólares lo mantiene en efectivo. Este no es un problema si estamos en un mercado alcista o en un mercado estable, pero si estamos en una economía con recesión como la que estamos ahora, más personas van a querer cada vez sacar más dinero del banco para pagar sus cuentas. También empresas van a sacar dinero para pagar a sus empleados. Tenemos que este monto del 10% a los 10 dólares se empieza a reducir porque empiezan a sacar dinero. Y, ¿qué pasa después? Obviamente no pueden tomar el dinero de los préstamos porque caerían en iliquidez, quebrarían, pero empezarían a vender los bonos. Empiezan a vender bonos para devolverle el dinero a las personas que están sacando el dinero. ¿Qué pasa después? Los bancos hacen dinero prestando dinero, entonces tratan de cobrar un interés por los bonos que están obteniendo. Pero, ¿qué pasó? Vemos que en este momento el precio de los bonos está cayendo. El precio de los bonos está cayendo hasta 130 dólares, está cayendo como una basura, como una shitcoin. Y pensamos que compraron aquí en 165 antes de la crisis económica. Entonces, si venden en este momento, van a vender a una pérdida del 20-30%, que es lo que han caído los bonos. Compraron y tenían 5 dólares ahí y ahora van a perder como el 20%. Se van a quedar con 4 dólares con 80 centavos. Entonces, no tienen 100 dinero para devolverle a las personas. ¿Y qué va a pasar? El banco va a quebrar. Como Silicon Valley Bank y como First Republic, que también quebró. Esta es la razón por la que están quebrando. Pero, ¿por qué caen los bonos? Porque mientras la Reserva Federal sube la tasa de interés, los bonos van a caer. Esta es la razón por la que todos los bancos están teniendo tantos problemas en este momento. Ayer vimos una caída de alrededor del 6% en el indicador diario regional de los bancos. Vemos que este indicador agrupa muchos bancos regionales. Y en este momento no hay posibilidad de salvarnos tan rápido. Digamos que tenemos el agua hasta el cuello, es imposible hacerla tan rápido. Estamos llenos de mierda. Es imposible limpiarnos tan rápido. Y también tenemos el mercado de las hipotecas y de los bienes raíces. Está relacionado directamente con el mercado bancario, porque los bancos le prestan a las hipotecas, a las personas que quieren sacar hipotecas. Y si los bancos quiebran, va a quebrar también el sistema hipotecario y de bienes raíces. La única forma de salvar esto es que la Reserva Federal empiece a primer dinero para resolver todo. Primer dinero, y vamos a ver en ese caso a Bitcoin y a Ethereum subir muchísimo. Vamos a ver a Bitcoin subir a 100, 200 mil, hasta 300 mil. Pero en un año vamos a tener una tragedia peor que la de Shakespeare. Tendríamos una hiperinflación terrible. Tenemos que la inflación está en 5% y si empiecen el primer dinero, se va a disparar la hiperinflación. No pueden encontrar la inflación en este momento. Si llegan el primer dinero, vamos a caer en hiperinflación. Recuerden que también vimos en otro video la relación PE, Price to Earnings, que es ganancia para, precio para ganancias, perdón. Entonces observamos que está muy caro el SP500. Tiene que enfriarse todavía, tiene que caer al menos un 20%. Si el SP500 queda un 20% al menos, yo espero que Bitcoin caiga hasta un 70%, que caiga hasta 8,800 dólares. Yo estaría feliz si cae todavía más Bitcoin, pero porque podría comprar muchísimo. Pero miren qué pasó la última vez. Mercado alcista, luego caída, luego subida y luego mercado alcista. Recuerden, es mercado alcista, caída, rally de alivio y luego caída. Podríamos caer hasta los 20,000 de nuevo. O si nos golpea muy duro la recesión, podríamos caer hasta 8,000, 8,500. Para después realmente subir después del halving. Podríamos caer hasta los 8,000, 8,500. Sería muy bueno para la economía porque la burbuja de verdad se tronaría. Y empezaríamos a subir después de una manera más orgánicamente. Pero si solamente caemos hasta los 20 y empezamos a rebotar desde ahí, vamos a tener obviamente un mercado alcista en 2024, pero no va a ser un mercado tan explosivo y tan rápido como el que me gustaría si es que caemos a los 8,000. Esta es la imagen verdaderamente grande que hay que ver y hay que entender. ¿Qué pasa aquí para nuestros day traders? ¿Qué tenemos aquí? Hoy es un día muy importante porque hoy vamos a tener luna llena de nuevo. Sí, luna llena. Miren aquí, cada vez que tenemos luna llena en este punto, tenemos una subida con 70, 80% de probabilidades. Vemos subidas. ¿Y qué tenemos aquí? Con probabilidades de 70, 80%, vamos a tener una subida el 5 o unos días después. Vemos la última luna llena unos días después. Vamos a empezar a ver la subida. ¿Qué podríamos ver aquí todavía? Podríamos ver una caída rápida hasta el soporte diario o semanal y luego tener una subida rápido. Podríamos caer hasta los 25,000 después de esta luna llena. Podríamos tener también... Hay que observar que la subida respecto a este punto, la subida sería como de 19, 20% respecto a donde estamos. Eso es una oportunidad de posiciones largas. Sin embargo, si están en una posición larga, tengan cuidado con sus top loss. Pónganlo debajo del soporte semanal. Debajo de los 23,500, ¿verdad? Brattens, ¿qué tenemos aquí también? Estoy en una posición larga de Arby. Les muestro. Porque Arby es impresionante. Tenemos que Arby en este momento está... Vamos a ver aquí en el soporte... Perdón, estamos viendo aquí las velas semanales. Tenemos que Arby está aquí en un triángulo simétrico, Brattens. Y se ve impresionante. Está apretándose cada vez más el precio de Arby. Si llega a romper hacia arriba, vamos a tener un movimiento explosivo. Yo espero que el precio objetivo sea este. ¿Cómo se mide el precio objetivo? Recuerden, nos vamos del primer punto donde se forma el triángulo y trazamos la vertical hacia abajo. Si llegamos a romper, vemos aquí el precio objetivo del mismo es de alrededor de 167 dólares. Si llegamos a romper en este punto, una subida de alrededor de 130% respecto a donde estamos. Yo pondría mi stop loss debajo de los 54,000. Incluso quizás debajo de los 40, 43, para que no vivan a liquidar. La relación ganancia-pérdidas impresionantes como de 5 a 1. Sin embargo, tiene que ser su propia investigación. Esto no es recomendación de inversión. Y si quieren poner una posición larga en Bitcoin, en la liga, tenemos un regalo de hasta 100 dólares. En posición larga, se utiliza en la liga de afiliación de Bybit. Es una situación ganar-ganar para ustedes, para mí. Chequen ahí, la liga de afiliación está ahí. Y va a tener acceso gratuito también al grupo de Discord y al Telegram. Completamente gratuito. Vamos a ver también los datos de desempleo. Si los datos de desempleo salen más altos de lo esperado, vamos a ver una subida. Vamos a observar mucho en el futuro y observamos que aprendemos muchísimo con este video. Dejen abajo lo que quieren que veamos en los siguientes videos y su retroalimentación. Me encantaría que llegáramos a los 500 likes. Los quiero mucho. Cuídense. Bye, bye. Beso. Adiós.